Muy buenas tardes, espero que me estén escuchando. Bienvenidos todos al webinar IPV6, Estrategia para el Desarrollo de la Región. Mi nombre es César Díaz y estaré acompañándolos en este interesante webinar junto a mis compañeros Alejandro Acosta y Óscar Robles, nuestro director ejecutivo. Esta actividad está dirigida primordialmente a los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia, Paraguay y Chile, de manera tal que podamos contribuir y colaborar con nuestra experiencia en los esfuerzos que se decidan realizar para incrementar de forma significativa el despliegue de IPV6. Hablaremos de la actualidad del agotamiento IPV4, tendencias y mejores prácticas en el despliegue de IPV6 y así como el IPV6 como estrategia para el desarrollo y futuro de la región. Explicaré un poco la mecánica de este webinar. Tendremos dos sesiones, dos periodos de exposiciones. La primera estará a cargo de Óscar Robles, nuestro director ejecutivo, y la segunda exposición estará a cargo de Alejandro Acosta, coordinador de I+.D. del ACNI. Al final de cada sesión habrá espacio para preguntas y respuestas. Invitamos a todos los participantes de este webinar a colocar sus preguntas en la sección Q y A, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Iniciamos la actividad entonces con la participación de Óscar Robles, nuestro director ejecutivo de la ACNI. Adelante, Óscar. Muchas gracias, César. Un saludo para todos ustedes que nos acompañan. Gracias por el tiempo y por el interés en este tema y espero que tengan mucha salud en estos tiempos. Voy a compartir la pantalla con la presentación y si alguien me puede confirmar que se está proyectando de manera adecuada, se los agradeceré. Sí, estamos viendo tu presentación, Óscar. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, César. Y bueno, el objetivo es compartir con ustedes por qué consideramos el despliegue IPv6 como una decisión estratégica y tratar de atender algunas de las preguntas más comunes que en algún momento nos han realizado con estas exposiciones. Algunos de ustedes probablemente ya habrán escuchado algunos elementos de esta presentación. Espero que de todas formas incluya en esta ocasión elementos importantes para ustedes, información adicional. Bien, para quien no nos termina de ubicar al ACNIC, les platicamos quiénes somos. Somos una asociación internacional sin fines de lucro basada en membresía establecida en Uruguay desde hace 18 años y somos, junto con los otros cuatro registros regionales, quienes constituimos el sistema de nombres, perdón, de nombres, sistema de números en Internet. Y nos encargamos de 33 territorios en la región para cerca de 11.000 asociados. Esos asociados hay operadores de telecomunicaciones, hay proveedores de acceso a Internet, hay empresas varias, universidades, oficinas de gobierno, usuarios finales muy diversos entre esos 11.000 asociados. ¿De qué nos encargamos nosotros? Pues bueno, de las direcciones IP y justamente venimos aquí para hablar de las direcciones IPv6. ¿Pero qué son las direcciones IP? Bueno, pues cada uno de los dispositivos conectados a Internet, sea un teléfono, una supercomputadora o un sensor de temperatura en un campo agrícola en las afueras de la ciudad, necesita y utiliza una dirección IP para conectarse a Internet. Depende obviamente del protocolo, pero en gran medida depende de algún mecanismo de direccionamiento para llegar a comunicarse con los servidores y se espera que utilice una dirección IP. El problema es que el estándar de direccionamiento, el IPv4, se definió en los años 80 y no había una expectativa de que el Internet creciera como creció, como la realidad nos lo demostró y las direcciones IPv4 del protocolo anterior se terminaron. Hoy no hay más direcciones IPv4. Sin embargo, el nuevo protocolo de direccionamiento IPv6 ofrece la posibilidad de conectar a cada dispositivo actual y futuro a Internet. ¿Cuál es el problema? El problema es que en nuestra región está desplegando de manera razonable el nuevo protocolo IPv6 solo en promedio. ¿A qué nos referimos con eso? Más adelante les voy a mostrar unos números. Bueno, se los muestro de una vez. Entonces, el nivel de despliegue global de IPv6 aproximadamente es de uno de cada tres paquetes en Internet ya es IPv6. Uno de cada tres es IPv6 y los otros son IPv4 en el mundo y en promedio, obviamente. En América Latina es ligeramente distinto, uno de cada cuatro. Entonces, alguien puede decir, bueno, eso no está del todo mal. Estamos bastante cerca, bastante competitivos con respecto al despliegue global. Sí, el problema que les planteaba en el slide anterior es que este 24 es un 24% en promedio. O sea, hay países que están claramente por encima de este promedio, como puede ser México, Uruguay, Brasil, Ecuador, inclusive Guyana francesa. Pero hay muchos otros países que están por debajo de ese indicador y hay algunos otros países acá en rojo, pintados en rojo, que claramente tienen muy poco despliegue de IPv6. Y ese es justamente el desafío y fue esa justa la motivación por la que nos acercamos a algunos países de la región, en algún momento con las Guyanas, en algún momento con Centroamérica y algunos otros países, para ver cómo podíamos llevar algo de esta información y que pudiéramos incidir en este despliegue. Entonces, bueno, con esta información de contexto, ahora sí estamos listos para platicarles por qué consideramos que IPv6 es estratégico y no es una simple decisión tecnológica como mucho tiempo se le consideró. La primera razón es un caso que hubo hace algunos años en Trinidad y Tobago y que trascendió porque hackearon la página de internet del Parlamento de Trinidad y Tobago y seis años después nunca se identificó a ninguno de los responsables de dicho vandalismo por la imposibilidad de rastrear la transacción específica. Él puede decir, bueno, sí es que algunos países en la región tienen serias dificultades para atender estos casos. Bueno, no es exclusivo de nuestra región. Aquí les pongo algún par de casos en Noruega y en Australia que tienen el mismo desafío, por lo cual no es un tema de subdesarrollo o de vías de desarrollo o de recursos. Es un tema de la realidad y es un tema de IPv4 primordialmente. Entonces, el problema es que si no tenemos esa trazabilidad, sobre todo ante la comisión de un delito, estamos afectando la confianza en internet y estamos afectando y estamos obviamente promoviendo una inseguridad en internet. Entonces, hay muchos planes de los estados, de los países para promover el gobierno digital, para asegurar que las transacciones se puedan hacer en línea, sobre todo en estos tiempos pandémicos. Pero si por otro lado no hay una seguridad de que esas transacciones se puedan llevar a cabo, de que no puede haber amenazas en internet que no se puedan perseguir, entonces estamos haciendo algo mal. Está algo que no se está siendo consistente, pues porque por un lado queremos promoverlo, pero por otro lado el tema de la seguridad o la inseguridad está minando la confianza de los usuarios y no van a estar dispuestos a generar transacciones en internet. Entonces, IPv6 justamente viene para permitir esa trazabilidad de las transacciones o que al menos no sea la excusa IPv4, que no sea la excusa para impedir la trazabilidad de transacciones ante la comisión de un delito. Con IPv6 existe o se le regresa nuevamente al operador la capacidad de mapear una dirección IP con un conjunto muy reducido de suscriptores que pueda ser mucho más simple darle el seguimiento a la comisión de algún delito. Con IPv4 esto ya no es posible porque una misma IP puede ser utilizada no solo por decenas o por cientos de usuarios, sino que a veces hasta por miles de usuarios una misma dirección IP. Con lo cual es materialmente imposible que un juzgado, que un juez civil pueda darle cabida a una, digamos, necesidad de conocer las comunicaciones de mil ciudadanos, por ejemplo. Entonces, el tener IPv6 se reduce esa necesidad, pero además se reducen las excusas para la sobrevigilancia masiva. Algo que nos preocupa a todos, el tema de la privacidad, pues bueno, no demos más excusas al Estado para generar soluciones que requieran o que representan una sobrevigilancia masiva de todos los ciudadanos de todas las transacciones. La segunda razón de lo estratégico que es IPv6 es que en América Latina tenemos hoy aproximadamente 400 millones de usuarios de Internet y la cantidad de direcciones IP que hemos asignado en esta región es aproximadamente de 190 millones de direcciones IP. Es decir, cada dos usuarios, en promedio, comparten una misma dirección IP. Insisto en el promedio, porque como decía, puede haber algún ISP por ahí en alguna zona apartada de las zonas urbanas, donde haya 200, 300, 400, 500 usuarios compartiendo una misma dirección IP. Y la penetración de Internet en la región es de aproximadamente la mitad. La mitad de nuestra población tiene acceso a Internet. El punto es que para conectar a esos 300 millones que faltan o esos 400 millones que faltan o 500 millones que faltan, depende a quién le crean ustedes en el tema de penetración, el punto es que no tenemos suficientes direcciones para conectarlos a ellos. No hay direcciones IP para llegar a conectar a la población que nos falta. Con lo cual, si el Estado, los países, el gobierno, tiene planes de acceso, de inclusión digital, de proyectos de llevar conectividad a las zonas más apartadas, a las zonas de poblaciones más vulnerables, es necesario que contemple IPv6 en esos proyectos. Con lo cual, ya IPv4 no es un tema de preferencia tecnológica o de limpieza en el código o en la implementación o una solución más linda, más bonita desde el punto de vista tecnológico, ¿no? IPv6 ahora es una necesidad estratégica. Si el Estado tiene un proyecto de inclusión digital, tiene que contemplar la inclusión de IPv6 en su diseño. De lo contrario, no va a poder conectar a una parte significativa de la población. Y la tercera razón es que si no hay suficientes direcciones para conectar a las personas, mucho menos hay direcciones suficientes para conectar a la cantidad de dispositivos que vamos a tener en el futuro, o que tenemos hoy, para empezar. Ya no hablemos del futuro. Entonces, la promesa de Internet de las Cosas, de Smart Cities, de Industria 4.0, de Smart Homes, de todas estas ideas interesantes de digitalización, de transformación digital, van a llegar de manera incompleta. Estas promesas no se van a concretar porque no hay suficientes direcciones en la región y en el mundo, me atrevería a decir. Con lo cual, si algún Estado está pensando en alguna de estas soluciones para la movilidad urbana con el tráfico y las cámaras y los dispositivos y demás, tiene que pensar en IPv6. Si algún Estado está promoviendo la industria 4.0, tiene que pensar en IPv6. Si alguna ciudad, la administración de alguna ciudad está pensando en Smart Cities para una mejor administración de los recursos, tiene que pensar en IPv6. Con lo cual, pues bueno, hablamos de tres elementos que por sí solos hacen que esta decisión se vuelve estratégica. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué está tan bajo el nivel de despliegue en la región si esto es tan estratégico? Bueno, en 2016 intentamos tener una respuesta formal a esta pregunta y llevamos a cabo este estudio que les comparto en este enlace, lo hicimos junto con CAF, y lo pueden encontrar en ese enlace, donde lo que buscábamos es identificar las razones por las cuales no lo estaban desplegando. Pero en resumen, se los platico ahora, es que algunos operadores y proveedores de servicios de Internet no están haciendo una evaluación adecuada de los costos de mantener el protocolo IPv4 actual, con lo cual han retrasado las inversiones para el despliegue de IPv6. Tienen una ecuación incompleta en su análisis de factibilidad del proyecto. Y algo de lo que les hemos llevado a algunos de estos operadores, en Honduras, en Guatemala, en Guyana, en Bolivia, en El Salvador, han sido justamente elementos para completar esa ecuación, para demostrarles que esto les está explotando en las manos y que es necesario que tomen decisiones inmediatas. En Guatemala, Tigo es uno de los operadores que ha entendido esto claramente, inclusive antes de que nosotros les presentáramos esto, y justamente son de los pocos en la región, en estos países, que están haciendo algo de manera intensa en el despliegue IPv4. La buena noticia es que no tenemos que esperar a que solamente los operadores hagan algo. La buena noticia es que cualquier entidad dentro de nuestra comunidad puede hacer algo y puede incidir en ese despliegue, empezando por gobierno, obviamente. Tiene un rol de promoción muy intenso. Los operadores, por supuesto, tienen un rol primordial en todo esto. Pero también el resto de la comunidad, comunidad académica, empresas, usuarios finales, tiene un rol que puede jugar en todo esto. Así que voy a dedicar los dos minutos que me quedan justamente para hablar de algo de eso. Primero, LACNIC, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? Bueno, desde 2005 nosotros hemos jugado ese rol de llevar, primero, concientización a nuestros asociados, que son justamente los operadores, los ISPs, empresas, oficinas de gobierno inclusive, de lo que se venía con IPv6. Estamos hablando de 15 años con esta concientización. Hemos creado capacidades, hablando de este tema, trayendo expertos, pero también generando capacitación formal, primero con cursos presenciales, y en los últimos cinco años de manera mucho más intensiva con cursos en línea. Y sobre todo este año, que no ha sido posible la presencialidad. Pero los gobiernos también pueden hacer algo. Pueden desarrollar políticas internas que les exija que todos sus proyectos de adquisición de tecnología, sean equipos, sean soluciones, sea conectividad, sea integración, que requieran de IPv6 compatible, que esas soluciones sean compatibles con IPv6, para que puedan mover la aguja en sus respectivos países. Es decir, el hecho de que el gobierno, que es uno de los grandes compradores de tecnología en nuestros países, empiece a exigir IPv6 funcional, operativo o compatible, como sea la exigencia, pues va a hacer que los proveedores de todos estos tipos de soluciones, de conectividad, de integración, de equipo, fabricantes, empiecen a tener en el mostrador, digamos, disponible para cualquier otro, este tipo de soluciones. Así que tienen un rol que cumplir, primero dentro de sus propias, en propia infraestructura, pero después también podrían promover la colaboración en la industria. Y voy a hablar más adelante de eso, con lo cual no me voy a extender en esta parte. Los operadores de telecomunicaciones también tienen un rol en todo esto, al considerar, siempre y cuando consideren todas las variables para la ecuación, para tomar la decisión adecuada, ¿no? Y de manera muy similar son los proveedores de acceso a Internet. La academia tiene también un rol doble en todo esto. Primero, en caminar, en predicar con el ejemplo, en desplegar su propia infraestructura en IPv6. Esto va a atender dos objetivos. Primero, asegurarse que ellos están ya listos con esa solución. Y segundo, asegurarse de entrenar profesionales que puedan atender los requerimientos de personal capacitado en su ciudad, en su región, en su país, que es algo también muy importante. Y por último, los usuarios finales, al valorar las soluciones que tienen baja latencia, ¿no? Si alguno de ustedes es un gamer o atiende a comunidad de gamers, ustedes podrán entender lo importante que es tener una baja latencia en el servicio de conectividad. Entre menor latencia, más oportunidad de tener una experiencia más satisfactoria en el gaming. Alguien puede decir, bueno, sí, pero gaming no es tan importante. Bueno, este, de pronto, viendo los números que se manejan en ese sector, puede hacer que algún operador y algún ISP empiece a ver ese sector con mayor atención, precisamente por la cantidad de dinero que se maneja y que de pronto puede ser que le empiece a poner atención a ese sector. Entonces, bueno, todos tienen algo que, un rol que cumplir y que atender en este despliegue y los invitamos a que efectivamente jueguen con ese objetivo, jueguen su juego, pues, y efectivamente logremos tener un despliegue efectivo de IPv6. Voy a dedicarle, como les decía, unos segundos para la parte de, bueno, esto es lo que está haciendo LACNIC, es un dato adicional y ahorita paso al rol del gobierno. LACNIC, la región de LACNIC es la región que tiene mayor cantidad de asociados que ya tienen IPv6. 94% de nuestros asociados, de los ISPs y operadores de la región, ya tienen ISP, 94 de cada 100, lo cual es una excelente noticia, sobre todo si lo comparamos con el resto de las regiones. Y la otra pregunta es, bueno, y si se les acaba ese espacio a cada ISP o a cada operador, no se les va a acabar, porque cada proveedor, cada operador, cada ISP, tiene una cantidad de espacio equivalente a todo el espacio IPv4. Es decir, un ISP pequeño, mediano, que ya tiene IPv6 en Centroamérica, por ejemplo, tiene la cantidad, la posibilidad de asignar el espacio de todo internet en su propia asignación de direcciones IPv6. Con lo cual es, para fines prácticos, es asignación suficiente para que ese proveedor, para que ese operador pueda conectar a todos los usuarios en su cartera de clientes, por supuesto. Y si crece, también, ¿no? Y si implementa internet de las cosas, también. La idea es que no tenga que estar viniendo con LACNIC cada cinco meses o cada seis meses o cada dos años a requerir más espacio. Por último, voy a hacer un pequeño hincapié en lo que pueden hacer los gobiernos y la diferencia de dos roles que podrían tener entre regulación y cooperación. Por supuesto que los estados, el gobierno, siempre puede regular. Es un instrumento que tiene a su disposición para lograr alguno de estos objetivos. Y entre esos plazos está el, perdón, y entre esas herramientas está el establecer plazos obligatorios para el despliegue de IPv6 en los operadores, que son los concesionarios o los permisionarios o los, sí, los que ofrecen servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, lo que hemos visto en algunos casos en la región es que esto genera más fricción entre el gobierno y el regulador y no necesariamente promueve soluciones. Pero además genera la imposibilidad de incluir entidades no reguladas. Por ejemplo, las universidades. No podrían estar dentro de estas conversaciones porque las universidades no tienen nada que ver con el regulador de telecomunicaciones, con lo cual resulta, me parece, inefectivo, por lo menos. En oposición o en comparación, tenemos además la posibilidad de que el Estado pueda promover más una cooperación. Esto ha sucedido claramente en el caso de Argentina, al menos hace algunos años. No hemos visto mucho en los últimos dos años, perdón, en los últimos dos años, pero sí pasó por ahí de 2016 a 2018. Lo que vimos fue que establecieron esta colaboración entre la iniciativa privada, las organizaciones interesadas en el desarrollo de Internet, la academia, algunas asociaciones empresariales y obviamente diferentes elementos del Estado, del gobierno. Y se genera un sentido de colaboración mucho más intenso y no hay excusas jurídicas. ¿Por qué? Porque no buscan establecer ninguna obligación contractual o regulatoria. Lo que buscan es colaborar para buscar soluciones. A veces son aspiracionales, ni siquiera son reales, pero el hecho de que hay esta búsqueda de soluciones genera una dinámica mucho más propositiva y resulta ser más efectiva esta modalidad. Entonces, en resumen, el Estado tiene a su disposición diferentes elementos para promover esa coordinación desde el Estado mismo a los licenciatarios o bien cuando se requieran la coordinación con el resto de la comunidad y son diferentes tareas. No voy a ir a los detalles de todas estas posibilidades. Aquí las platico un poco más detalladas. Les vamos a compartir la presentación. Básicamente, reiterar que hay muchas cosas que pueden hacer diferentes elementos dentro del Estado. El regulador, la agencia de normatividad para importación de equipos, el Ministerio de Economía y Comercio, las estrategias de seguridad. También son muy interesados en algunas de estas soluciones. La agencia de compras del Estado también o las agencias de innovación gubernamental son algunos de los habituales interesados. Y muchas de estas acciones se pueden hacer de manera coordinada. Pero obviamente está el resto de la comunidad. Los operadores que tienen mucho que hacer y que aprender para desarrollar una ecuación que les dé claramente de lo que se están perdiendo al seguir desplegando IPv4 y no evolucionar a IPv6. Con el tema de la industria del gaming que ya les comentaba, lo que se están perdiendo por no participar de ese sector. Y obviamente la academia, que es un actor súper importante en el despliegue de IPv6. Y obviamente nosotros como usuarios que hay unas cuantas soluciones que nos podría beneficiar si tuviéramos la posibilidad de adquirir soluciones que ya contemplaran IPv6. Y aquí está el resumen de los beneficios pues para cada uno de estos grupos dependiendo de algunas de estas soluciones. Así que en resumen, IPv6 dejó de ser una necesidad tecnológica y se ha convertido en un asunto estratégico para el desarrollo de iniciativas digitales nacionales. Y es muy importante que se pueda involucrar en estas iniciativas a las múltiples partes interesadas. Y aquí nombro solamente algunas que es un gobierno, academia, industria y usuarios. No todas las recomendaciones aquí son aplicables a todos los estados, pero realmente es importante que las conozca. Y LACNIC contribuye con este esfuerzo en diferentes niveles. Siempre estamos dispuestos a ayudarles, a apoyar en lo que esté a nuestro alcance. Dejamos aquí algunas referencias para su consumo. Y por favor, siéntanse con la libertad para contactarnos, para preguntarnos, ya sea ahora, en este momento, al final del webinar o después de que concluyamos, estamos siempre en la mejor disposición para seguir conversando de estos temas. Por mi parte, sería todo. César, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Hay una pregunta de Peter Serpa que dice, ¿Con los actuales mecanismos de transición a IPv6, la capacidad de recursos por el hardware es la misma que se utilizaba con IPv4 o es mayor con IPv6? A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Con los actuales mecanismos de transición a IPv6, ¿la capacidad de recursos por el hardware es la misma que se utilizaba con IPv4 o es mayor con IPv6? A ver, sí, entendí muy bien. Si la capacidad de los equipos es mayor con IPv6, si esa es la pregunta, la respuesta es no, no cambia significativamente la capacidad. Y en teoría, tendría que comportarse de manera muy similar. En teoría. Sin embargo, en la práctica, lo que se ha visto es que la comunicación es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque efectivamente el paquete no tiene que pasar por múltiples cajas de traducción. No sé si me escucharon bien porque mi conexión se vio que se perdía. ¿Me siguen escuchando? Se entrecortó, Oscar, pero adelante. Oscar, ¿te perdimos? Sí, bueno, lo que le decía es, en teoría no debería haber, una diferencia, sin embargo, lo que les decía es que en la práctica efectivamente es más rápida la comunicación, por ello las soluciones de baja latencia son mucho más adecuadas en IPv6 y funcionan mucho mejor porque pasan por una cantidad de cajas mucho menor en la traducción. Y ese retraso es mucho mayor porque está del orden de decenas de milisegundos a diferencia del viaje que tiene que hacer el paquete porque ese viaje viaja a la velocidad de la luz y lo que lo retrasa no es el viaje, no importa si el enlace es de aquí hasta Miami. Lo que lo retrasa es si tiene que pasar por tres o cuatro equipos ese paquete porque ese retraso sí es significativo y se suma en cada paquete y cada comunicación, cada uno de los frames de mi comunicación constituye muchos paquetes, muchos viajes redondos y muchos retrasos. Por ello en la práctica efectivamente es mucho mejor, mucho más rápido el IPv6. Muchísimas gracias Oscar. No tenemos más preguntas. Le agradecemos mucho esta interesante exposición. Continuamos con la segunda parte del webinar la cual estará a cargo de Alejandro Acosta, coordinador de IMAX de la CNIC. Gracias. Gracias a Oscar y te escuchamos Alejandro. Ya lo tengo. Ok, aquí compartiendo mi pantalla. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien César? Sí, adelante Alejandro. Te escuchamos y vemos tu presentación en la pantalla. Vale, excelente. Bueno, vamos a dar un poquito continuidad a la presentación de Oscar. Aquí está el contenido de lo que vamos a ver ahora. Es más o menos la continuación de la presentación de Oscar. Vamos a ver un poquito de planificación. Cuando hablemos de planificación vamos a hablar de auditar los equipos, plan de direccionamiento IPv6, un poquito sobre el orden que tenemos que seguir al momento de realizar la configuración, anuncios del perfil IPv6, quizás algunos pasos que debemos seguir para lograrlo. Y al final vamos a hablar un poquito de innovación e internet táctil. Ok. Primero entonces vamos a conversar sobre planificación y un poquito más. Y bueno, como estamos hablando de planificación y estrategia, quise colocar solamente dos slides de por qué se necesitan recursos propios. Esto es un tema bien importante y pensamos que incluso en los últimos años se ha agarrado con un poquito de auge. Entonces por eso vamos a conversar un poquito sobre eso. ¿Por qué es importante que todos nosotros como organizaciones tengamos nuestros propios recursos? Cuando hablo de recursos propios, me refiero quizás a que si yo soy un cliente y contrato un proveedor de internet para un enlace, el proveedor de internet en muchísimas ocasiones me puede entregar a mí quizás algún direccionamiento IPv4, un direccionamiento IPv6. Sin embargo, si el día de mañana yo necesito hacer, moverme de un proveedor, eso va a ser complicado. Básicamente lo que está ocurriendo es que el proveedor me está prestando o alquilando sus recursos en direccionamiento IPv4. Aquí estamos hablando de que nosotros tengamos el propio. Significa que algún registro regional como la CNIC les asigna a ustedes los recursos. Aquí tengo una gran cantidad de ítems. ¿Por qué esta importancia? Primero quiero indicar que es ventajoso para cambiar de proveedor. Una vez más, si yo soy un cliente, contrato un proveedor de internet y necesito cambiarme de proveedor, hacer ese cambio va a ser en muchísimas ocasiones un dolor de cabeza. ¿Por qué? Yo tenía el proveedor A, me entregó un direccionamiento IP y yo lo voy a tener conectado con él un firewall, switches, un router de borde, servidores configurados y el día de mañana me quiero cambiar del proveedor A al proveedor B, lastimosamente voy a necesitar renumerar. ¿Ok? Esto, para la persona que hayamos pasado por esta experiencia, es un dolor de cabeza. Bueno, también la forma más recomendada de tener multihoming indiscutiblemente, algunas personas también pueden decir, bueno, pero yo tengo multihoming porque yo tengo una red, tengo dos proveedores de internet y tengo un router que se detecta cuando se me cae un proveedor y se me va por el otro. Ciertamente, pero en esas situaciones estoy navegando con direcciones IP diferentes y el tráfico entrante hacia mi red va a estar, bueno, se va a romper por completo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo recursos propios, por ejemplo, asignados por la CNIC? Yo puedo tener un multihomen de manera muy sencilla. Puedo tener el mismo prefijo anunciado por el proveedor A y el mismo prefijo anunciado por el proveedor B. Dicho todo lo anterior, nos da autonomía respecto a los proveedores y nos posiciona como una organización del ecosistema de internet. Significa, por ejemplo, de que si el día de mañana alguien quiere averiguar a quién pertenece tal dirección IP, voy a aparecer yo como organización y eso es buenísimo. Por ejemplo, para temas de seguridad, las compañías antivirus y todo eso van a contactarnos siempre gracias a nuestro direccionamiento IP y muchísimas otras situaciones que no las voy a mencionar en este momento. Por ejemplo, el tema de las CDNs, las Content Delivery Networks, digamos, por ejemplo, Google, Netflix, Facebook y muchísimas otras más, Cloudflare, hoy en día Amazon, bueno, Amazon Prime, AWS, y ahorita la gente de Disney que está abriendo este mes en Latinoamérica, cuando miden el tráfico de las diferentes organizaciones en internet, los diferentes ISPs, lo van a hacer gracias a sus recursos propios, a la SM que, por ejemplo, tengan. Si yo soy un cliente y contraté a un proveedor de internet, a un ISP, y yo no tengo recursos propios, realmente el que están midiendo, el que están viendo es al ISP mío, no me están viendo a mí, ¿no? Y bueno, vamos a mencionar algunas otras para no hacerlo más largo. Siempre me gusta mencionar que dentro de la ACNIC existe una política de IPS para infraestructura crítica, ¿ok? Y bueno, depende de su rubro apoyarlo en la solicitud. Por mencionar alguno, quizás una infraestructura crítica pueden ser CCTLDs, pero ustedes pueden acercarse y toda esta respuesta siempre digo yo que la respuesta oficial la da el grupo de Hostmaster de la ACNIC, no la doy, ni remotamente la doy yo honestamente. Y otra cosa muy importante es el hecho de tener recursos propios es la manera correcta de interconectarnos con otros operadores o con otras organizaciones, por ejemplo, para hacer peering y para conectarnos con puntos de intercambio de tráfico. Si son dos ISPs grandes que desean hacer un peering, lo van a hacer con sistemas autónomos propios y con direccionamiento IPv4 y o IPv6 propio. Y de igual manera con los puntos de intercambio de tráfico, ¿no? Los antiguamente llamados NAPS. Entonces, bueno, vamos con los pasos en el deseo de hacer un despliegue de IPv6. El primer paso tradicionalmente va a ser realizar una auditoría de mi red. ¿Qué significa auditar mi red? Básicamente, revisar la compatibilidad y soporte de IPv6 en los diferentes dispositivos que yo tenga. Entiendo a ser routers, switches, servidores, aquí obviamente pueden haber firewalls, balanceadores, FIDs, IDPs, redes Wi-Fi. Bueno, cada red tiene sus características, sus particularidades. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué voy a hacer yo en la auditoría? Bueno, vamos a revisar si el router de borde efectivamente soporta IPv6. También algo que, por ejemplo, no vamos a leer mucho en internet, pero hay que tenerlo muy bien en cuenta, o no, quizás a veces las personas no lo dicen, es ver que, soporte IPv6, pero que soporte las características que a mí me interesan. Por ejemplo, si yo tengo este router que va a hablar BGP, que muy seguramente va a ser así, hacia internet, bueno, me interesa que sea capaz de hablar BGP, sea capaz de hacer anuncios de prefijo IPv6 hacia mis upstream providers, hacia mis probadores de internet. Otra característica puede ser, si yo voy a implementar IPv6 aquí, también en la parte de switching, que probablemente en algún momento va a necesitar conversar con mis routers de bordes, aquí hay uno solo, pero obviamente puedo tener muchos más. Yo estoy hablando quizás OSPF versión 3, necesito que estos equipos soporten IPv6 y particularmente el protocolo de enrutamiento OSPF versión 3. Y así sucesivamente, eso es básicamente auditar la red, ver que los equipos donde voy a hacer el desarrollo de IPv6 soporten IPv6. Aquí, por ejemplo, también se menciona la parte de los servidores, sin embargo, esto lo digo más rápido que los puntos anteriores, debido a que hoy en día todos los servidores, señores, deben haber unas excepciones contadas, bueno, ni con los dedos de una mano porque no sobrarían muchos, que todos los servidores hoy en día, todos los sistemas operativos, entiéndase, Linux, FreeBSD, NetBSD, Apple, Windows, todos soportan hoy en día IPv6. Y muy seguramente el servicio que vamos a montar encima, DNS, WebServer, SSH, también va a estar soportado con IPv6. El segundo paso que ahí me gusta mencionar y lo tengo más adelante mencionado con más detalles es el plan de denumeración. Básicamente, lo que vamos a buscar aquí de manera muy breve es yo tener de una manera jerárquica muy ordenada un plan de denumeración de IPv6 para toda mi red. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo indicar que mi red Wi-Fi que está del lado derecho tiene ciertas direcciones. Le reservamos un prefijo únicamente para mi red Wi-Fi. De igual manera, una red quizás para infraestructura. ¿Ok? ¿Qué es la infraestructura? Mi, bueno, por ejemplo, las lupas que yo voy a montar en mi core, las direcciones WAN, las direcciones LAN dentro de mi red, dentro de mi backbone. Es básicamente lo que se puede entender como infraestructura. De igual manera, voy a tener prefijos reservados, por ejemplo, para servidores corporativos, para servidores VPS, Virtual Private Servers, que le estoy dando a mis clientes. Para clientes, bueno, aquí puedo poner más, para clientes residenciales y eso. ¿Ok? Más adelante tengo más detalles sobre este tema que es muy importante. Y bueno, indiscutiblemente, la parte de la configuración vendría a ser ya como que el final y pueden haber muchos más pasos que no estoy mencionando aquí. Por ejemplo, probar la red y eso, que nunca es obvio que lo tengo que hacer. Los pasos de configuración tradicionalmente van a ser comenzar por el borde. Yo generalmente puedo tener una vez más uno o varios routers de borde y voy a comenzar configurando mis redes, mis prefijos en estos dispositivos. ¿Ok? Y fíjense que está después del plan de enumeración. Yo creo que debería tener un plan de enumeración que son efectivamente la configuración IPv6 que voy a colocar sobre los equipos. Entonces, bueno, básicamente voy a configurar mi router de borde y probablemente aquí yo hago mi anuncio de mis prefijos IPv6 hacia internet y lógicamente voy a probar también. Quizás le hago, bueno, vamos a ver si puedo llegar con mi IPv6 a YouTube, a Google, a Lagnik, a Arin, a Riot, a Wikipedia y así sucesivamente. Después, los pasos dos deberían ser, depende de las topologías, no todas las topologías son iguales, pudiese ser ir bajando en la red. ¿Ok? Yendo más hacia mi parte de acceso. Habiendo hecho el router de borde, mi segundo paso perfectamente puede ser mi red de core. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Obviamente aquí la parte bonita es que voy a necesitar un tipo de enrutamiento de este señor hacia estos dos caballeros, hasta hacia switches. Probablemente ya tenga un protocolo de enrutamiento dinámico aquí y después posteriormente voy quizás al Aggregation Layer y voy llegando a mi Access Layer que es donde tradicionalmente uno termina conectando muchísimos servidores, muchísimos clientes para que ya tengan acceso como tal mi red. ¿Ok? No solamente en Redocto de Borde sino ya servidores y clientes que tengan acceso van a poderlo ver. Esto también puede ser quizás un campus universitario. Bueno, entonces hemos hablado mucho de anunciar el prefijo y privacés vía BGP. No quiero pasar la oportunidad sin indicar brevemente algunos pasos. De hecho, si recordamos, Oscar mencionaba la cantidad de prefijos y indicaba que el ACNIC somos el registro regional con mayor cantidad de miembros con IPv6. Sin embargo, hay otras cosas que hay que indicar. La idea es que el miembro reciba su prefijo IPv6 y adicionalmente lo anuncie. Entonces, bueno, los pasos a seguir más o menos van a ser. Ustedes son un miembro del ACNIC, probablemente ya han recibido nuestro prefijo IPv6, sin embargo, no lo están anunciando. ¿Qué deberían hacer? Primero, conocer el prefijo anunciar, probablemente sea el asignado por nosotros. Después, tienen que solicitar a los upstream providers, aquí está el plural en caso de que tenga más de uno, y tienen que decirles, miren, señores, yo tengo un prefijo IPv6, deseo habilitar, deseo anunciar el prefijo vía BGP. Obviamente, eso va a requerir crear una sesión BGP. ¿Ok? Aquí lo tengo como opcional, pero yo creo que esto ya cada día es menos opcional y más... Tampoco, lo que pasa es que todavía no llega obligatorio, ¿no? Pero es muy recomendable y hoy en día hasta ayuda en muchísimos casos de enrutamiento, es habilitar RPKI, aquí también hay que agregar IRR, en el caso de la CNIC están unos atachados al otro de alguna manera, pero básicamente lo que vamos a hacer con esto es decirle al mundo mis prefijos son tales y deseo anunciarlos desde tal sistema autónomo. Y de esta manera se conoce como que estamos asegurando la tabla de enrutamiento global, ¿no? Entonces, esto hoy en día una vez más es casi un must. Es muy normal que hoy en día gran cantidad de proveedores de internet muy grandes en el mundo hacen validación RPKI. significa que a la hora de recibir un prefijo IPv4 o IPv6 van a comparar ese update BGP que se recibió con el ASN que está indicado en el update BGP para ver si hace match con RPKI. Entonces, habiendo dicho eso, después viene a realizar el anuncio indiscutiblemente y verificar el anuncio. Aquí hay un ejemplo de una solicitud ante un proveedor. Esto básicamente es algo muy sencillo. Esto lo tenemos aquí como paso 2. Vamos a suponer que ustedes hoy en día ya son clientes de algún proveedor de internet y ustedes le van a decir bueno, yo quiero anunciar mi prefijo IPv6. Medianamente ¿cómo comenzaría todo? Ustedes le tienen que indicar un correo electrónico o una carta. Señores, Upstream aquí me falta nada, disculpen, Upstream Provider por medio de la presente solicitamos su atención para permitir los prefijos tales y tales aquí están IPv4 aquí están IPv6 que serán originados por nuestro sistema autónomo tal. Eso básicamente es todo lo que nosotros vamos a tener que hacer inicialmente. ¿Qué va a ocurrir? El Upstream Provider entiéndase Cogen entiéndase Leveltree entiéndase Giselle entiéndase cualquier otro va a tener que en la sesión BGP que va a tener contra ustedes van a tener que habilitar los filtros para que cuando ustedes realicen el anuncio de prefijo ese sea permitido. Eso es básicamente lo que estamos haciendo con esta carta. Pedirle al Upstream Provider que por favor habiliten el prefijo. Aquí hay un pequeño ejemplo una lámina con dos ejemplos. Del lado izquierdo tenemos una configuración de Cisco del lado izquierdo tenemos una Huawei básicamente es la misma pero el approach que toma cada uno para realizar el anuncio son diferentes. Del lado izquierdo es algo muy sencillo tenemos el comando router BGP 17821 básicamente le estamos diciendo aquí al router que inicie el proceso BGP que va a estar bajo este sistema autónomo y dentro o adentro del address family IPv6 le estamos diciendo existe otro vecino que tiene otro sistema autónomo activalo dentro de este address family y por favor anuncia el prefijo tal. Esto es lo que estaríamos haciendo nosotros en nuestro router fíjense que poquito son 2, 4, 5, 6 líneas y después bueno aquí hay un pequeño truco que utilizamos los que estamos en el mundo enrutamiento que básicamente enrutamos anul el prefijo ok esto básicamente es un truco porque en la inmensa mayoría de los vendors de los fabricantes existe una premisa que reza de la siguiente de manera dice yo para anunciar el prefijo dentro del proceso BGP tengo que tenerla en mi tabla enrutamiento por eso en esta línea lo que estamos esforzando que este prefijo aparezca en esta línea ok cualquier duda por favor vayan colocándola en la sección de question and answer me encantaría recibir preguntas así que sean dudas no hay pregunta que sea mala así que por favor siéntanse libres de colocar de colocar lo que deseen allí y mi compromiso con todos es que si no tengo la la respuesta les prometo que busco a alguien la consigo y después estoy de vuelta con ustedes para contestar contestarles ok bueno otro de los pasos que tenemos que habíamos mencionado es la revisión del prefijo en internet es algo muy sencillo aquí básicamente en lo personal yo me apoyo mucho en este looking glass looking glass es como un espejo básicamente nosotros desde esta página web podemos revisar si nuestro prefijo tiene visibilidad en internet o no entonces básicamente aquí vemos un ejemplo donde colocamos este prefijo en una página web y la página web efectivamente me está diciendo que el prefijo si se ve si no esta parte estaría en blanco me aparece un next hop pero lo más importante que vemos aquí puede ser el path algunas personas lo llaman AS path que básicamente es el camino para alcanzar el prefijo vemos que está anunciado por el sistema autónomo 28000 ok que es un sistema autónomo que corresponde a la CNIC aquí ponemos algo muy importante existen muchos looking glass un montón existen aquí ponemos este que es muy fácil de utilizar es muy bueno quizás para no hacer tantas consultas masivas porque tiene un rate limiting muy marcado ok el limite me refiero a que no puedo estar consultando gran cantidad de prefijos a la vez a veces hay que esperar un minuto para hacer otra consulta entonces bueno vamos a hablar un poquito sobre el plan de direccionamiento sobre el plan de direccionamiento tanto IPv4 como IPv6 pero indiscutiblemente nos vamos a enfocar en IPv6 que es a lo que corresponde el webinar del día de hoy entonces primero me gusta indicar que es un plan de direccionamiento IPv4 un plan de direccionamiento IPv6 de hecho les comento que este esto que está escrito aquí lo hice lo hice yo mismo porque si buscamos en internet todo el mundo habla de plan de direccionamiento todo el mundo hay videos en todos los idiomas pero nunca nadie define que es un plan de direccionamiento entonces bueno yo agarré básicamente los conceptos de plan direccionamiento y llegué a esta conclusión se define como el modo las acciones el modelo sistemático para llevar a cabo las asignaciones de direcciones IP en una red entonces que básicamente si traducimos esto un poquito más digerible básicamente van a ser las acciones los pasos que vamos a llevar nosotros para realizar las asignaciones de direcciones IP en una red yo soy un proveedor de internet voy a tener clientes y necesito asignar las direcciones IP a todos ellos esto es básicamente a lo que nos referimos aquí si soy una universidad probablemente tengo diferentes carreras diferentes campus diferentes áreas en mi red tengo que tener un plan que direccionamiento IP le voy a llevar a cada uno eso es lo que vamos a hacer en este momento ¿por qué vamos a hacer todo esto? básicamente eficiencia de la red tablas de rutas más chicas tener un orden en la red que siempre es muy importante políticas de asignaciones más fáciles de implementar ya ustedes se van a dar cuenta con todos los ejemplos que tengo más adelante vamos a entrar indirectamente en cada uno de ellos y lógicamente necesitamos mantener una documentación hoy en día en IPv4 bueno existen muchísimas maneras de hacerlo Excel es una manera quizás común en hacerla en IPv4 en IPv6 a pesar de poderlo hacer deberíamos tener algo un poquito más más robusto ok ¿por qué vamos a hacer todo esto una vez más? por troubleshooting nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo si el día de mañana falta un falla yo veo que hay una dirección IPv que se está volviendo loca que tengo una gran cantidad de inconvenientes probablemente sea un virus gracias a que yo tengo un orden en mi red hacer troubleshooting va a ser más fácil todo va a ser más fácil de asignación futura para asignaciones futuras va a ser algo escalable apoyar el crecimiento de la red ordenado y una gerencia de la final de la red que va a ser mucho más sencillo ok para concluir este tema de por qué es básicamente para ahorrarnos un montón de dolores de cabeza y algo muy importante es que en el mundo IPv4 este tema este tipo de cosas no eran muy comuns si existían y la gente las hizo bastante y mucha gente las hizo muy bien pero hoy en día en IPv6 yo por lo menos una de las preguntas que le hicieron al señor Oscar al final de su presentación era si era más rápido un route IPv4 que IPv6 en el mismo hardware independiente que sea verdadero o falso una ventaja extra que tiene IPv6 sobre IPv4 más allá de que la cabecera sea más sencilla que haya más direcciones IPv6 algo adicional es el plan de direccionamiento que yo puedo tener es significativamente mejor en IPv6 que en IPv4 es decir es algo no técnico pero muy importante entonces aquí vamos a unos ejemplos básicamente de las ventajas de este tipo de plan de direccionamiento IPv6 sobre IPv4 hoy en día digamos que yo tengo un enrutador como el que vemos en pantalla ¿qué está ocurriendo aquí? yo tengo un router un solo routercito tiene seis interfaces en el mundo IPv4 muchos de ustedes seguramente hoy en día están colocando bueno en esta interfaz voy a tener 10 hosts así que necesito una red barra 28 vamos a agarrar otra en la giga 02 tengo 70 hosts es decir bueno una barra 25 suena razonable que me permita hasta 128 hosts tengo una packet over sonet otra interfaz bueno aquí tengo 60 hosts quise asignar una barra 26 no tengo gran cantidad de crecimiento en esta es decir si aquí crece mucho o ni siquiera tanto crece un poquito más voy a necesitar un IP primario y un IP secundario sobre la misma interfaz fíjense que engorroso aquí tengo otra interfaz esta es una serial 1 barra 0 tengo tres hosts asigno una barra 29 una vez más si esto crece se me abre un pastel tengo una interfaz de 10 gigas solamente tengo un solo host puse un barra 30 y así sucesivamente ¿qué pasa en el mundo IPv6? y esto estoy seguro que es el caso de todos ustedes en el mundo IPv4 en el mundo IPv6 señores siempre vamos a tener un barra 64 en todas las interfaces tengo un host tengo 2000 hosts tengo 5000 hosts tengo la cantidad de hosts que yo tengo este número también 2 a la 64 es un número sumamente grande tengo 4000 millones de hosts y lo puedo colocar en una sola interfaz barra 64 ok tengo 1, 2 o 3 si hay pérdida o no de hosts digamos que es otra conversación muy interesante y muy importante sin embargo hoy en día lo normal es tener barra 64 en todas mis interfaces de red aquí hay otro caso interesante esto es algo ya de enrutamiento hoy en día es muy normal la siguiente situación tengo el mismo router de antes pero tengo en una interfaz estoy conectando un cliente ok un edificio parece que sea un cliente corporativo probablemente bueno vendí no sé lo que sea una panadería un concesionario de autos vendí una manufactura muy grande que hace el vende leche lo que sea acá entonces típicamente cuando este cliente llega y tenemos que hacer el provisioning del cliente típicamente nosotros llega la persona de ingeniería o la persona encargada ¿qué tamaño de red le doy al cliente? es un red es un cliente importante vamos a ver le asignó es un cliente importante le asignó en un barra 26 probablemente o o bueno le asigné un barra 25 sin embargo puede venir el cliente a los tres meses compro más ancho de banda y me dice mira el barra 25 que me diste no fue suficiente en el mundo IPv4 dame por favor otro barra 26 y entonces ¿qué va a ocurrir en este enrutador? vamos a tener que crear dos rutas estáticas o levantar un protocolo en el rutamiento dinámico van a haber dos prefijos asignados al cliente y quizás más adelante más prefijos lo que sea y bueno esto también pierde tiempo que venga el cliente nos tenga que llamar a nosotros buscar una persona hacer un escalamiento etcétera y lo bueno en el mundo IPv6 señores es que a este cliente siempre le voy a asignar una red un prefijo barra 48 así de sencillo sea un cliente chiquitito digamos una panadería como mencioné hace rato un pequeño restaurante o sea no sé una fábrica de autopartes de automóviles muy grande en el país le voy a asignar un barra 48 también ok bueno habiendo dicho eso que hay un un plan de numeración gráfico el cual a mí me gusta mucho creo que es bastante visible digamos que ustedes residen una red barra 32 esto es un ejemplo una vez más puede ser más puede ser menos ustedes tienen todo este plan de direccionamiento IP pueden por ejemplo este barra 32 lo van a dividir quizás en 2 barra 36 fíjense que este barra 32 lo dividí en 2 barra 36 ya van a ver a que vamos a llegar esto es muy interesante aquí pueden haber 14 subredes adicionales es decir aquí nada más agarré 2 puedo tener 14 más y de la primera la dividí en 2 redes barra 40 ok una vez más aquí pueden haber 14 más adicionales ¿no? de este barra 40 lo dividí en 2 barra 44 y de este barra 44 lo dividí en barras 48 y miren que bonito quedó esto la primera red barra 48 que yo obtuve lo estoy usando aquí en redes internas cualquier nueva red interna que yo coloque voy a agarrar la de este barra 48 yo soy un proveedor que tenía prestaba redes ADCL residencial para toda mi red residencial estoy agarrando una red barra 48 para mi red de telefonía fija agarré otro barra 48 ahora vamos con este barra 44 que está dividido en 2 barra 48 y hay muchas más subredes que no pudimos pintar porque son demasiadas direcciones esto es interesante esto es importante que lo tengamos una red libre una red barra 48 que está libre una red barra 48 que aquí se le colocó nodo 1 o sea digamos nodo wifi 1 por decir cualquier cosa y así sucesivamente señores para no extendernos más aquí hay una red para servidores que es una red barra 48 el día de mañana llegó un servidor nuevo un servidor no sé de teleconferencia necesito asignarle una dirección IPv6 la voy a tomar de esto muy fácil tengo colocation un servidor nuevo lo agarro este barra 48 aquí puse otro nodo aquí hay lo que llaman IPTV aquí hay lo que se llama nodo principal pero bueno una vez más aquí pueden haber redes jipón lo que yo quiera ¿no? todo esto es casi que infinito señores esto aparentemente las estimaciones llegan al año 200.000 y no hemos agotado las direcciones IPv6 estamos en el año 2020 el año 200.000 y no se han agotado las direcciones IPv6 quiero mencionar creo que me quedan tres láminas cuatro máximo sobre el tema de innovación brevemente me gusta mencionar esto porque es algo muy importante para todos los países y para el desarrollo aunque parezca exagerado de la humanidad vemos aquí por lo menos del lado izquierdo hay un dibujito esta es una lámina que tampoco es muy reciente pero wow es demasiado me parece que está muy bien estructurada entonces una vez más del lado izquierdo tenemos un pequeño dibujo que tiene un carro una valija o una maleta un perro o una mascota o una persona lo que está ocurriendo hoy en día es que todo esto lo estamos conectando a internet hoy en día es normal que los carros se puedan conectar a internet para identificar otros carros para actualizar GPS para seguir vías para trackear el carro donde se ubica etcétera el mismo caso con las valijas hoy en día ya es relativamente frecuente menos que los carros pero que una valija tenga sus chips integrados y uno pueda trackear la valija probablemente yo voy a volar deposito mi valija mi maleta en un aeropuerto y yo puedo hacerle seguimiento a ello de igual manera con los perros o animales mascotas con las personas en esta agricultura me voy a detener un ratito y el resto me va a hacer un poquito más rápido porque la parte de agricultura siento yo que el mundo IPv6 va a marcar una pauta enorme y les voy a explicar el por qué hoy en día es normal esa palabra la utilizó Oscar también el tema de los sensores en granjas en fincas yo puedo tener imagínense una finca enorme puedo tener sensores por toda la finca por toda la granja y esos sensores van a ser capaces de medir entre muchas otras variables humedad puede medir temperatura el ambiente puede medir viento puede medir lluvia y otras características que indiscutiblemente se me pasan y que tampoco soy el más ideal para indicarlo pero todas esas características todos esos valores me van a decir a mí ah es momento de hacer la recolecta de lo que ya he sembrado previamente de igual manera con la ganadería de hecho a mí me encanta me encanta indicar que en Costa Rica hay un caso de fincas que le colocan chips a sus vacas y son capaces de saber si la vaca está en movimiento puede medir el ritmo cardíaco de la vaca la temperatura de la vaca pueden pueden con todo eso lo pueden saber pueden conocer la salud y de esa manera que estamos ganando con todos estos temas de sensores los chips que vamos a ser más eficientes Dios quiera la vaca no se me va a enfermar y probablemente no vaya a fallecer la vaca no vaya a perder yo quizás una cosecha y de esta manera aunque parezca mentira estaríamos apoyando incluso con la alimentación mundial estamos apoyando con 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 la pobreza en el mundo gracias a estas cosas y esto hay que hacerlo con IPv6 no podemos hacerlo con IPv4 voy a pasarme esto más rápido la parte de consumo de energía security surveillance el tema de la gerencia de los edificios la parte de telemedicina lo tengo en la lámina siguiente y voy a saltarme para acá porque aquí hay un poquito conectado a la lámina anterior la parte de internet táctil que yo creo que es un concepto que vamos a empezar a ver del 2020 en adelante bastante frecuente y aquí tengo algunos pequeños ejemplos tengo una operación aquí hay un robot que está realizando la operación sobre un paciente y esto es muy bueno porque aquí estamos viendo esto puede ser un robot que indiscutiblemente puede estar atendido por un experto médico incluso esta operación se puede estar llevando a cabo porque quizás el médico no pudo llegar lastimosamente a la sala de operación al hogar y tuvo que y bueno se tuvo que de emergencia y este médico puede estar operando desde otro país desde otra ciudad desde otra parte del mundo y bueno esto ya existe esto tampoco que yo estoy aquí diciendo lo súper novedoso ya esto existe la parte de realidad aumentada esto va a cambiar mucho la parte de la economía también la realidad virtual de hecho ya relativamente normal uno puede ver quizás como un traje como una camisa como unos zapatos van a quedarle a una persona antes de realizar la compra la manufactura aquí vemos a una persona que está operando todo por wifi aquí lo importante no es esto seguro esto ya lo veíamos desde hace mucho tiempo pero aquí también es que todas estas manos todos estos brazos y toda esta conectividad se está haciendo con IPv6 fíjense que estamos hablando de cientos de decenas o miles de dispositivos que cada uno se está conectando a internet la parte de la telemedicina aquí hay un robot muy pequeño sencillo viendo quizás ya los robots van a tener la capacidad y esto ya se ven algunos aspectos de esto ya en la vida real un robot que perfectamente puede saber bueno este señor está cómo está su ritmo cardíaco cómo está la temperatura de su cuerpo tensión entre otras variables tomar alguna radiografía sin ningún inconveniente aquí hay ejemplos similares algo que yo quiero decir aquí también es muy normal que los pacientes en los hospitales y las clínicas estén conectados a internet y lo que está ocurriendo es que básicamente ellos están quizás el doctor puede estar en cualquier parte del mundo y puede recibir alarmas que si estamos hablando ya de salvar vidas en su teléfono en su celular vía whatsapp al menos un correo electrónico donde le va a decir mira este paciente el ritmo cardíaco no está bien o la tensión le subió mucho los valores son negativos y me atrevo a decir que el tema de la pandemia bueno gran partida de estas cosas las estamos viendo hoy en día seguramente todos los que estamos en esta llamada de alguna manera compartieron unos estados se hicieron unos exámenes y se lo mandaron al médico por correo electrónico indiscutiblemente unos riesgos de no desplegar IPv6 básicamente quiero decir que bueno el no desplegar IPv6 lastimosamente va a dañar el crecimiento de nuevas redes recordemos que Oscar también mencionó algo de eso de la cantidad de la población que está conectada al mundo quizás hay unos valores que son no sabemos a cuáles creer puede ser 50% 45% 55% pero digamos que el 40% de la población mundial no está conectada a internet y es un valor en Latinoamérica que manejamos estaríamos hablando de que si nosotros queremos conectar ese otro 40% digamos que son 300 millones de personas en Latinoamérica solamente tenemos que hacerlo con IPv6 hacerlo con IPv4 lastimosamente no es la manera correcta de hacerlo y voy a detenerme aquí en un par de cositas para que intentamos el porqué también el no despliegue IPv6 va a desacelerar la inclusión digital un poquito con lo que yo estaba diciendo anteriormente la parte de nuevas aplicaciones aquí esto es una parte que me atrevería a decir que me preocupa mucho yo soy el que piensa de que IPv6 es internet en general la idea es que nos facilite la vida nos haga nuestra vida más sencillo nos haga a todos nosotros más productivos y por ende a los países y lastimosamente con IPv4 el desarrollo de nuevas aplicaciones puede estar limitado y sin ir muy lejos comparemos el internet que conocemos hoy en el 2020 con el del 2015 2010 2005 2000 con el que pueda ser quizás en el 2025 2030 2040 si nosotros no implementamos IPv6 las técnicas de NAT que es la traducción de red Network Address Translation traducción de direcciones IP van a aumentar lastimosamente entonces el NAT es un mecanismo que le ha dado larga vida a IPv4 es un mecanismo que indiscutiblemente funciona muy bien pero también tiene grandes fallas por ejemplo cuando una llamada no le funciona el video no le funciona el audio típicamente va a ser problemas de NAT el hecho bueno aquí voy a hacer una pequeña pausa se habló del tema de los juegos de los gamers y bueno voy a reconocer que algo que yo he aprendido en esta pandemia es el tema de los juegos yo tengo un Xbox en mi casa y señores IPv4 con NAT en juegos es malísimo tenemos por ejemplo situaciones donde si nosotros queremos que conectarnos a Xbox Live hacerlo con con IPv4 frecuentemente va a fallar si por ejemplo queremos tener un juego en línea por ejemplo digamos FIFA es un juego que probablemente falle mucho sobre sobre el tema de NAT a pesar de que ciertamente puede funcionar ahora bien los que tienen IPv6 tienen una enorme ventaja sobre los que nada más tienen IPv4 porque si yo tengo IPv4 señores yo en mi casa tuve que habilitar puertos entrantes modificar los firewalls configurar stone servers tuve que configurar PMP PNP que eso es un queso gruyere porque todas las aplicaciones que tengo en mi casa las haya autorizado yo o no pueden hablar con el router de mi casa y permitir puertos entrantes hacia mis dispositivos lo que obviamente está mermando la seguridad digital de los dispositivos de mi casa y bueno sin exponer más aquí la parte de los juegos es muy importante que tengamos en cuenta que todos los juegos Playstation, Xbox por dar un ejemplo le dan una enorme preferencia a IPv6 si ustedes son ISPs y tienen gran cantidad de usuarios que muy seguramente tendrán jugadores masivos power users IPv6 es el camino a seguir el costo de no desplegar IPv6 a la larga puede ser más caro que implementarlo yo no desplegar IPv6 significa que tengo que por ejemplo tener más NAT hoy en día una caja NAT puede costar hasta más de 500 mil perdón más de 100 mil dólares yo voy a necesitar varias cajas de CG NAT de Carrier Grade NAT y bueno obviamente los proveedores de internet van a estar limitados para ofrecer nuevos servicios a los clientes hoy en día gran cantidad por ejemplo de proveedores de internet tienen asociaciones y son capaces de ofrecer IPTV a los clientes pero eso lo hacen con IPv6 es una locura hacerlo con IPv4 ok y bueno quería dejar ya antes de finalizar que si el día de mañana vamos a conectar a todo el sistema solar tenemos que hacerlo con IPv6 hacerlo con IPv4 indiscutiblemente no es el camino a seguir no es nada escalable y eso es lo que tengo César por el momento si hay dudas preguntas muchas gracias Alejandro por tu interesante exposición hay una pregunta que quedó en el chat de la presentación anterior no sé si quieres contestarla en cuanto al tiempo estimado de migración de IPv4 y IPv6 de manera global si hay estadísticas de países que ya no usan IPv4 superinteresante pregunta hay muchísimas estadísticas tenemos bastantes estadísticas es algo a lo cual todos me va a tratar de decirte que la mayoría de las personas de la CNIC hacemos muchísimo seguimiento a cómo está la situación en el mundo con IPv6 y mira primero comienzo indicando que todos los países del mundo hoy en día van a seguir con IPv6 con IPv4 ok por más avanzado que tengan el despliegue de IPv6 ok porque a pesar de que IPv6 da hoy en día una gran cantidad de ventajas todas las personas que han implementado IPv6 no lo van a desimplementar por ponerlo en algún término porque ven una gran cantidad de beneficios en el protocolo hay muchísimos sitios y es algo que hay que reconocer totalmente en el planeta que muchas páginas web y servicios que únicamente están funcionando con IPv4 voy a extenderme un poquito aquí por dar un ejemplo temas de IPv6 la inmensa mayoría el 99% de los grandes proveedores de contenido si ustedes abren hoy en día hoy noviembre de 2020 YouTube Google Facebook Wikipedia Cisco Microsoft eh eh LinkedIn todas las páginas que son provistas por Cloudflare que hoy en día ellos estiman que quizás manejan el 13% del hosting del mundo que es un número gigantesco todo eso lo van a abrir sobre IPv6 sin embargo te voy a dar un ejemplo porque se necesita IPv4 la página de Twitter no hoy en día no soporta no soporta es la única grande que yo conozco pueden haber otras que yo Alejandra Costa conoce que no soporta IPv6 eh a mí no te he dicho eso eh los países que más IPv6 tienen hoy en día están alrededor del 50 60% ya de IPv6 de de grado de IPv6 en el país en Latinoamérica los países con mayor IPv6 Oscar mencionó algunos pero tenemos a México tenemos a Uruguay tenemos a Brasil eh tenemos a Argentina acá más del 10% Colombia recientemente alcanzó el 10% tenemos a Surinam tenemos a Trinidad y Tobago Guatemala tiene un número bastante eh razonable también sobre el 10% de IPv6 y bueno hay otros países que hoy en día tampoco tienen gran despliegue de de IPv6 y cuando yo digo estas estadísticas me refiero a IPv6 en el usuario final muy importante destacar eso porque hay muchísimas otras maneras de 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 medir de de medir IPv6 otras pueden ser ¿cuánto anuncio de perfil de IPv6 hay en el mundo? te voy a dar un ejemplo eso es algo en Latinoamérica la ACNI nosotros hemos hecho ya tenemos como dos años haciendo un esfuerzo de estoy hablando ya de estadísticas de IPv6 para minimizar el número de asignaciones que realizamos en relación al los perfis anunciados habiéndote dicho eso estamos hablando de que hoy en día existe lo hemos minimizado muchísimo hace dos años había un gap de aproximadamente 50% hoy en día debe estar un gap de aproximadamente 30% entre lo que anunciamos asignamos y se anuncia en internet gracias alejandro hay algunas preguntas adicionales peter serpa nos pregunta para los equipos microtech cuáles son los pasos para iniciar la implementación de IPv6 vale gracias peter por esa por esa pregunta bueno los pasos dentro de microtech no serían muy diferentes a los pasos con otros vendors básicamente yo mencioné algunos pasos obviamente no son todos pero quizás pueden ser se pueden ver quizás los principales básicamente tienes que probar auditar tu equipo microtech microtech tiene soporte para IPv6 desde hace mucho tiempo entiendo yo bueno esto estoy seguro hace mucho tiempo tenías que instalar quizás en el winbox una especie de add-on para que soportara IPv6 hoy en día ya viene por defecto sino obviamente tienes tu manera de revisarlo pero los pasos serían muy similares a los que seguirías con cualquier otro revisar auditar tu equipo microtech tener un plan de direccionamiento IPv6 para tu red donde vas a hacer el despliegue y posteriormente ya viene un tema de configuración y pruebas gracias Alejandro tengo una pregunta de Carlos Casano ¿qué categoría de cableado de red es adecuado para implementar IPv6? buena pregunta Carlos te comento primero que IPv6 viendo los del modelo OSI está en el mismo nivel que IPv4 ok básicamente estamos hablando a nivel de capa 3 habiendo te dicho esto básicamente la capa 3 es agnóstica sobre toda la capa física que es básicamente lo que tú estás haciendo referencia habiendo te dicho eso yo no sé si te referías básicamente quizás a cableado UTP o a fibra óptica estamos hablando ya por ejemplo de capa física a nivel de capa 2 en alguna oportunidad recibieron una consulta también a nivel de capa 2 de cómo era el manejo de colisiones a nivel de IPv6 y bueno básicamente tengo que decirte que eso es completamente capa 2 IPv6 no le presta atención a ello habiendo te dicho eso indiscutiblemente te recomendaría fibra dependiendo de las distancias que tú tengas monomodo multimodo con sus conectores correspondientes lo que necesites y a nivel de UTP obviamente ya hoy en día todo el mundo manejaría categoría 6 para arriba y si quieres ir un poquito a nivel de capa 2 bueno atento lógicamente al tema de los MTU que puede ser un tema muy relevante en el mundo de IPv6 IPv6 no permite MTUs más chico a 1280 bytes así que atento con ello y mencioné el tema de las colisiones los mecanismos básicamente colisiones que conocemos hoy en día básicamente en el mundo UTP porque en fibra óptica se puede utilizar bueno multiplicación de la luz cualquier otra cosa este WRM etcétera o varios pares de fibra pero básicamente es carrier sense multiple access with collision detection o con collision avoidance depende si es cableado o es una red wifi pero no es más es agnóstico a capa 3 es agnóstico el medio de capa 1 Carlos si quieres la otra Guillermo Pagliero nos pregunta que si existe alguna página web estudio ensayo sobre el soporte de diferentes mecanismos de transición en el router SOHO comercializados en Latinoamérica Guillermo gracias me encanta esa pregunta porque me encanta decirte que en la CNIC de hecho hicimos ese trabajo el año pasado de hecho está publicado en internet si tú quieres Guillermo en la lámina que está ahorita en la pantalla está mi correo electrónico yo te puedo hacer llegar ese trabajo que hicimos un trabajo hecho por una persona de Argentina muy conocido él estudió básicamente los diferentes SPS en nuestra región y la buena noticia que te tengo es que vamos a hacer un update este mismo año sobre ese documento pero eso lo tenemos lo hizo la CNIC y con muchísimo gusto si puedes mándame un correo y te lo ubico por favor gracias Alejandro nos piden algunas estadísticas sobre eventos reportados en CERT relacionados con IPv6 si tenemos algunas estadísticas bueno qué buena pregunta también te comento que sí sí tenemos indiscutiblemente estadísticas indiscutiblemente la mayor cantidad de incidentes son sobre el mundo de IPv4 pero sí tenemos varios de IPv6 yo me voy a atrever a comentarte uno que de hecho fue publicado en la CNOC este año y si quieren también me vuelven a escribir a mi correo electrónico y lo envío donde estuvimos midiendo básicamente la cantidad de secuestros de red diferencias entre IPv4 y IPv6 pero sí indiscutiblemente tenemos los CERT reportan cuando es IPv4 y cuando es IPv6 Hermes Quintero nos hace dos preguntas qué pasaría con aplicaciones punto a punto que sólo usen IPv4 y la segunda si es posible hacer una traducción desde IPv6 a IPv4 vale Hermes gracias bueno voy a comentar con la primera bueno qué pasaría con aplicaciones de punto a punto que sólo usen IPv4 estaría pasando lo mismo que tenemos ahorita yo estoy asumiendo que te refieres a que si probablemente el cliente es IPv6 only o algo por el estilo si el cliente es IPv6 only obviamente se necesita algún mecanismo para poder hablar IPv4 eso es obligatorio hay uno el mecanismo hay muchísimos mecanismos entonces voy a unir esa pregunta que me hiciste con la segunda que era que si es posible realizar alguna traducción desde IPv6 y IPv4 y afortunadamente sí existe existen varios mecanismos anteriormente existió que ya está en el mundo de la IETF lo llaman deprecated ya no se utiliza ya está obsoleto que es un mecanismo que se llamó NATPT que es Network Address Translation Protocol Translation es un mecanismo que ya quedó obsoleto pero te lo indico por la siguiente razón el mecanismo moderno se llama SIDDC ok que es básicamente un stateless wow stateless IP Translation Data Center significa eso entonces es un mecanismo muy moderno existen muchísimas aplicaciones que lo hacen nosotros en nuestros entrenamientos lo hemos utilizado plenamente así que afortunadamente vas a conseguir una gran cantidad de documentación en línea el más famoso que existe está desarrollado bueno el más famoso mentira pero el mayor que nosotros promocionamos y también porque es algo latinoamericano es un software llamado Joule que lo hizo la gente de NIC México el cual hace esta traducción que tú te refieres a IPv4 y IPv6 de una manera excelente muy rápida se instala sobre Linux y funciona a nivel del kernel de Linux lo que te está dando un performance muy alto entonces te recomiendo que averigües sobre Joule que significa J-O-O-L gracias Alejandro José Eric Uturruncu esto nos pregunta que si con la implementación de IPv6 que modificaciones se darán a nivel de infraestructura de equipos o es que los mismos soportan IPv4 y IPv6 en sus configuraciones no estoy muy seguro José a que te referís con a nivel de infraestructura de equipos algo que te puedo decir que está pasando a nivel de infraestructura es por ejemplo hoy en día es muy normal el desarrollo el despliegue de data centers que son solo IPv6 te voy a decir un caso conozco otros pero digamos no tengo la autorización para hacer para anunciarlo públicamente pero un caso muy famoso sumamente publicado en eventos es el caso de Facebook y los data centers de Facebook son completamente en IPv6 cuando digo completamente me refiero a que los equipos no tienen IPv4 es decir digamos un servidor web va a tener IPv6 y en el borde digamos que viene un cliente de IPv4 se le hace traducción de IPv4 a IPv6 para que pueda acceder al servidor de Facebook que va a entregar el contenido es algo muy muy interesante esa situación es lo que viene hoy en la moda no sé si ahí estaría respondiendo algo y ahora que habiéndote dicho eso te comento que Facebook reporta hasta un 25% más de velocidad de acceso a sus dispositivos cuando el cliente viene con IPv6 ok y de promedio es un 20% de una entrega de contenido más rápido por ello si los que me están escuchando están a punto de hacer el despliegue de IPv6 y necesitan convencerse un poquito más si ustedes hacen el despliegue de IPv6 además de todo el ahorro de NAD que van a tener etcétera le están entregando a su usuario final un mejor performance recordemos que YouTube tiene IPv6 que es bueno la cantidad de tráfico que maneja enorme Netflix tiene IPv6 y bueno ahorita habiendo dicho y también la resolución de NS nuestros amigos de RiveNCC que es el registro regional para Europa también reportan que las consultas de NS van entre 20 y 25% más rápido sobre IPv6 Hermes Quintero nos pregunta Alejandro ¿qué consideraciones de seguridad se deben tener con respecto a las IPv6 públicas en los equipos de una red empresarial? Buena pregunta Hermes y te comento que es algo que desde la CNIC siempre hacemos mucho hincapié nosotros en la CNIC siempre hemos apoyado queremos el despliegue de IPv6 desde hace muchos años sin embargo a su vez de manera simultánea hemos querido que la gente haga el despliegue de IPv6 pero siempre con el tema de la seguridad muy en cuenta si ustedes revisan los los cursos que nosotros damos siempre incluimos algo de seguridad por esto mismo porque no queremos que la gente de manera insegura no estoy seguro si estará bien dicho pero bueno básicamente ¿qué pasa? es una una preocupación muy normal Hermes y súper válida que si yo tengo direcciones IPv6 que tú las mencionas como IPv6 públicas sin embargo el concepto es IPv6 global ok ya la palabra IPv6 pública no se utiliza muy bien a pesar de que en el fondo se entiende el concepto correcto es IPv6 global ok este que seguridad tienes que prestar muchísima atención a la seguridad hoy en día el comportamiento por defecto que tienen los dispositivos es el siguiente lo más seguro es que todo el mundo tenga un firewall incluso los equipos caseros ya en la IETF por ejemplo hay un grupo que se llama Hopnet que hace mucha referencia a lo que voy a decir ahorita a continuación básicamente lo que están haciendo todos los dispositivos es que están permitiendo el tráfico de salida sin mayor sin mayor filtro pero el tráfico de entrada está completa y absolutamente bloqueado la única manera de que un paquete venga de entrada y sea permitido es en aquellos dispositivos bueno que son todos que hagan stateful ok que significa que sea stateful va a conocer el estado él va a saber por ejemplo que el señor César Díaz navegó a Facebook estoy hablando en la cajita que está en la casa o en la empresa va a saber que César Díaz abrió Facebook y cuando Facebook conteste esa cajita va a permitir la respuesta de Facebook porque sabe que César Díaz previamente había hecho esa solicitud y de esa manera es como todas las cajas están funcionando hoy en día y lo que te acabo de decir lógicamente es la primera consideración de seguridad por detrás hay muchísimas otras y PB6 no es más seguro ni es menos inseguro que y PB4 ok es tan seguro como el administrador quiere que sea que es el mismo caso de PB4 si ustedes tienen un firewall tienen filtros tienen una gran cantidad de cosas y bueno no me extiendo más Hermes pero con muchísimo gusto ahí está mi correo electrónico y me puedes contactar si es necesario gracias Alejandro tengo dos preguntas en el chat generales sería cómo sería o cuál es el futuro de vos sobre internet el SIP y la segunda es si tienes alguna experiencia de CPE Ubiquiti con IPv6 sí bueno gracias gracias por esa pregunta bueno uno de los primeros protocolos que probablemente se 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 probó en el mundo de IPv6 obviamente después como que cada cosa en su momento web server FTP CCH DNS pero SIP está súper soportado indiscutiblemente en el mundo de IPv6 en el Session Inicialization Protocol en el puerto 50-60 UDP funciona perfectamente no este me atrevo a decirte que tiene una gran cantidad de 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 ventajas y una vez más bueno SIP como tal da la señalización después el paso de vos siempre va a ir por RTP pero el futuro también va a ir para IPv6 no así que no tengo más mucho más que agregar allí este Asterisk y todos esos soportan perfectamente eso respondo así respondí completo César disculpame si me perdí en una parte si esto y sobre todo que el futuro el futuro es IPv6 independientemente de las aplicaciones esto creo que nuestro mensaje es ese Alejandro que tarde o temprano todas las aplicaciones y todo el desarrollo va a ir hacia el despliegue de IPv6 tengo una última pregunta sobre el mecanismo de transición SIP-EDC nos comenta alguien anónimo que este mecanismo consume muchos recursos de hardware y puede tornar lento el tráfico si es preferible optar por otro mecanismo bueno buena pregunta y gracias por traerla te comento que primero hay que saber qué desea hacer la persona recomendar otro mecanismo si quizás saber qué es lo que la persona quiere hacer es muy difícil y también me atrevo a decirte que no es lo correcto por nuestra parte también nosotros desde la CNIC a veces nos pueden consultar todo lo que deseen de IPv6 pero la respuesta final o el paso final siempre lo va a dar el cliente pero no me atrevo a recomendarte para bien o para mal un mecanismo de transición sin saber si es data center si es cliente si es celular cuánta cantidad de clientes puede tener cuántos clientes tiene SISP es muy difícil dar una respuesta con tan poquita información sino con muchísimo gusto gracias Alejandro creo que quedan algunas preguntas muy puntuales que pudiésemos evacuar en algún momento a través de correo electrónico si nos puedes compartir o les puedes compartir a nuestros espectadores tu correo electrónico y directamente te hagan la pregunta en casos particulares claro lo voy a poner en el chat ahorita mismo y en la plámina que está en pantalla se ve pero déjame colocarlo de igual manera listo bueno Alejandro muchísimas gracias por tu interesante exposición y sobre todo a todos aquellos que han interactuado a través de sus preguntas queremos recordar que las grabaciones de este webinar van a quedar publicadas en los próximos días en la página de webinars de la CNEC nos queda más que agradecerles a todos por participar y también invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y estar al tanto en las próximas iniciativas muchísimas gracias y buenas tardes a todos a todos a todos y a todos a todos